...pendiente de Guillermo Pardini, 2001. Mamá me voy a hacer un éxito a Villa Gesell, 500 dólares, pesos por mes, y te ve una vecina repartiendo panfletos vestidos de Shakira por la peatonal. Sí, sí, no se dio. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué fue lo que pasó? No se dio. La cuenta que voy a sacar, en realidad la dibujé, porque yo le dije, me voy a hacer conciertos a Gesell. Yo había arreglado con un par de pubs para hacer mi show. Sí, un show. Y habíamos arreglado como cuatro shows por día. A mí me pagaban 50 mangos el show. Íbamos miti-miti con mis socios, 25 mangos. Sí, vos decías. Por cuatro, eran dos por cuatro, y se dan 100 pesos por día. Sí. A siete días en la semana. 700. Son 700. ¿Por cuatro? 2.800. 2.800. Pero soldazo. Sí, soldazo. Yo le prometí mandar, en realidad, 2.000 por mes. ¿Querés la fortuna? Sí, sí. Y, bueno, mi mamá dijo, bueno, la verdad que has fracasado en todo lo que has hecho, pero si las cifras son así, vamos con esta actividad rara, porque aparte yo le robaba el equipito de música, un equipito de música que venía con sistema karaoke, que era nuevo. Yo cantaba, viste, ponía, no sé, los Cadillacs, y le sacaba, ponías el micrófonito en rojo, y Vicentico se tiba un poco, no se tiba la voz del todo. Sí. Era, te garcaban eso, pero después cantaba, y para tapar a Vicentico gritaba y los vecinos te puteaban. Sí. Bueno, y claro, me agarró el quilombo de la Rúa. Sí, te agarró. Yo en Gensel de hippie y en un helicóptero con un presidente. Las cosas se están complicando, digamos, en el tema de dinero. Claro. Digo, bueno. No sería el mejor momento. No, no era el mejor momento, pero me la tuve que bancar. Y se empezaron a bajar los pubs. Como los presidentes. Sí, exactamente. Y digo, bueno, la cuestión que terminé actuando, con un grupo de transformistas que se llamaban Fama, yo vestido de mina. Claro, sí, era lo que había. 40 mangos la noche. Claro, pero era otro laburo. Y hacían fono mímica, y yo hacía fono mímica, o sea, de tenis, de una, de la facultad de Lomas a... Fono mímica. Y en un momento había que panfletear, porque habíamos vendido en un lugar para 100 personas. Con los transformistas. Sí, sí, no. Vestido de mujer. No, no, pero no, parece yo uno, porque en realidad yo hacía doble turno. Doble turno. Y en un momento mi tardito me dice, negro, hablaba así tardito, y negro, tenemos que panfletear, porque somos artistas. Y yo era un nene. Ahí en la 3.605. Yo me da vergüenza. ¿Qué edad tenías vos? ¿Eh? ¿Qué edad tenías en 2001? Yo tenía 25. Cáncer. Era un boludo. No, era grande. Pero yo tenía esa fantasía del hippie que la remo de abajo de la Arjona que salió de Florida. Yo era un nene de mamá, yo venía del club de tenis. Martín, ¿no extrañas esa época donde cobrabas 25 pesos? No, no, para nada. Ah, no, para nada. Era para poner un poquito de poesía. No, no, no. No, entonces vamos de vuelta, porque la verdad que si no queda muy agresivo. Vamos de vuelta. Dale. Y en algún punto vos, Martín, ¿no extrañas la época donde cobrabas 25 pesos por show? No, québrate, 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 Martín, québrate. Eh... Québrate, Martín, por favor, ayúdame. ¿Sabés que sí? ¿Querés volver a Géselo? Eran... ¿Eras feliz? Era un momento donde... Perdón. Era un momento donde las cosas eran distintas, ¿sabés? ¿Te estás acordando de tu viejo en este momento? Éramos... Éramos adolescentes, éramos... rebeldes, escuchábamos bravos. Bueno, 16 de enero vas a estar en el teatro... 16 de enero astral, este... Espectáculo que no es el impostor. No, se acabó. Es un nuevo espectáculo, completamente nuevo. Big Bang Show se llama, Martín, vos y Big Bang Show. 17 músicos en vivo. En vivo, 5 cantantes y vamos a hacer un espectáculo que humildemente es bastante... bastante loco, porque la... ¿Lo producís vos o no? Sí, sí. ¿Vos sos tu propio productor? ¿Tenés un equipo? MD Positivo, que es la productora que fundamos con mi amigo de la infancia, Dirito. Y es producción propia, como siempre, y es un espectáculo que es bastante increíble, porque la gente va a ver cosas que ya no tiene la posibilidad de ver. ¿Por ejemplo? Desde Ray Charles hasta Francinatra. Vamos a tocar los íconos de la música. Vamos a trabajar humor, que a vos te gusta, Cabito, y sos un especialista de humor, con un concepto, con una... La carna, haciendo portales, y vos vas a hacer algo ahí con Olmedo. Voy a contar a la gente de lo que nos reíamos nosotros. Los cómicos que a nosotros nos hacían reír, la música que a mí me movilizaba, y contaron a los chicos un poco que lo que está pasando era estar buenísimo, pero cómo podemos rescatar a aquellos para fusionarlo con esto. El romanticismo, las canciones que yo bailaba en los asaltos, el transarte una mina, pero mirándola, el jugar... Ahora los chicos juegan a la gui, pero nosotros jugamos con pelotas, de verdad. Y, bueno, es eso, contar un poco lo que vivimos nosotros, y cómo fusionar y cómo volver a algunas cosas que se perdieron que pueden estar buenas sumándolas acá. Todo con humor. 16 de enero, en el Teatro Astral de la Avenida Corrientes, Martín Bosi. Vamos a ir a una pequeña pausa. Cuando volvamos, queremos decir que vamos a estar con el ranking de El Pueblo Quiere... Me lo tengo que guardar. El Pueblo Quiere Saber. Atención. El campeón, el bicampeón. Perdón, del Queremos Yo. Con el bicampeón, que es Leo Varaglia. Puesto número 2, que es Joaquín Furriel. Y el puesto número 3, que es el señor Martín Cáiter. Y, además, el Queremos Yo con Martín Bosi. Que es lo que sabrá ser que el mundo...